Hola que tal, entonces el objetivo de este video es reproducir el modelo de probabilidad lineal y para ello tenemos un ejemplo bien concreto que relaciona el ingreso con la tenencia de vivienda es decir, se tiene o no vivienda a partir de la variable ingreso para ello utilizamos los datos de la tabla 15.1 del libro del Gujarati los resultados y los datos de este ejercicio los vamos a dejar en la descripción del video con el ánimo de que se replique el mismo ejercicio vamos a plantear algunas ideas básicas en el modelo de probabilidad con una variable dicotómica ahora pensemos, visualicemos, veamos como si tuviéramos en una pizarra la ecuación tenemos al lado izquierdo de la igualdad la probabilidad en este caso tendríamos la variable dicotómica cualitativa con ceros y unos de que se tiene o no se tiene esa vivienda en este contexto, en este ejemplo pero podría aplicarse a otro tipo de ejemplos como el tener o no una tarjeta de débito, como el tener o no una enfermedad como el acceder a un crédito, etc, etc, etc este tipo de modelos de probabilidad se puede aplicar a un sinfín de temas y en ese sentido el modelo de probabilidad lineal es uno de los primeros seguiría después el Logit, después el Probit, seguirían después los modelos con muestras truncadas o bien sesgadas, que sería la aplicación del Tobit y del Hackit por ahora veamos el ejemplo más sencillo que es el modelo de probabilidad lineal y que presenta de una forma inmediata estimadores que responden o manifiestan el impacto que tiene esa variable X hacia la probabilidad de tener o no una determinada cualidad en este caso tener casa o no tener casa hay una serie de limitantes en el modelo de probabilidad lineal, vamos a señalarlos me gustaría plantear esta parte que resumen muy bien esas limitantes y regresamos después a el modelo lineal de probabilidad propiamente dicho como vimos el MLP tiene infinidad de problemas lo resumo así muy rápidamente 1. La no normalidad de los residuales 2. La heterosedasticidad de ellos 3. La posibilidad de que el Y hat o el Y estimado se encuentre fuera del rango entre 0 y 1 recordar que la probabilidad estaría entre 0 y 1 no puede haber una probabilidad del 200% o una probabilidad del menos 50% se tiene o no se tiene casa y estaría en el rango entre 0 y 1 o 0 y 100% 4. Los valores generalmente bajos de R al cuadrado también sin embargo estos problemas son superables se pueden aplicar mínimos cuadrados ponderados para resolver el problema de heterosedasticidad o incrementar el tamaño de la muestra y reducir así el problema de la no normalidad en fin, esta sería de alguna manera la manifestación de cómo se entiende el MLP pero incluso así el problema fundamental y más fuerte con MLP es que lógicamente no es un modelo muy atractivo porque supone que las probabilidades aumentan de forma lineal que el valor esperado la esperanza matemática de Y igual a 1 condicionado a X a la variable explicativa en este caso ingreso aumenta de forma lineal no importa que estemos en en estratos muy bajos de ingreso o estratos muy grandes de ingreso la constancia en que se incrementa marginalmente la probabilidad siempre es igual y ahí lo dice aumenta linealmente con X es decir, el efecto marginal o incremental de X permanece constante todo el tiempo así en el ejemplo de la propiedad de vivienda ejemplo que vamos a ver vamos a encontrar que a medida que X aumenta en una unidad 1000 digamos la probabilidad de ser propietario de una casa aumenta en la misma cantidad constante de 0.10 esto es así independientemente de que el nivel de ingreso sea de 8000, 10.000 o 18.000 o 22.000 esto no sucede jamás en la realidad en verdad se espera que la probabilidad estuviese relacionada en forma no lineal con X con ingresos muy bajos una familia no será propietaria de una casa pero en un nivel de ingreso bastante alto por ejemplo X asterisco es muy probable que sí tenga esta casa propia en ese sentido se utiliza el Logi del Probit cuya función de acumulada de probabilidad se ve ahí ahora mismo en la página 553 de este libro y se observa que los incrementos son pequeños después pasan a ser incrementos muy grandes y después vuelven a ser incrementos marginalmente pequeños bien vamos entonces a la página me parece que era 549 en la cual se observa el ejemplo de la vivienda aquí está los datos aquí están aquí se puede ver el contexto para ilustrar algunos puntos señalados sobre el MLP en la sección anterior presentaremos un ejemplo numérico la tabla 15-1 muestra datos inventados sobre propiedades de vivienda 1 si la tiene 0 si no la tiene e ingreso familiar en este caso son 40 familias con base en esta información el MLP estimado por mínimos cuadrados ordinarios es el siguiente bueno lo hago aquí rápidamente sería LS y sería Y en función de X para ello quisiera sin embargo primero mostrar las variables 0 8 1 16 ahí está 0 18 1 16 y de tal manera que me está diciendo que con un ingreso de 16 si se tiene vivienda con un ingreso de la mitad de 16 no se tiene vivienda de acuerdo en ese sentido bueno pues vamos a hacer el modelo MLP o modelo de probabilidad lineal tendríamos allí una constante y X y ahí está el 0.94 y el estimador de 0.10 el efecto del ingreso hacia la probabilidad de tener o no una vivienda aquí está los errores estándar están aquí coinciden perfectamente con los que se presentan en el libro una R cuadrada aparentemente del 80% ya veremos que esta R cuadrada este estadístico construido tiene ciertas limitantes porque evidentemente se presentaría una gráfica de este tipo plantear una especie de R cuadrado en este esquema del esquema que estoy enfatizando es algo complicado de asimilar en ese sentido se observa que aquí hay un problema con la R cuadrada por eso es que se utiliza la R de Maffaden o bien la R cuenta en cualquier caso existe una serie de problemas en este tipo de modelos porque tienen un problema de heterosedasticidad vamos a observarlo la varianza de las perturbaciones y la no normalidad de ellos cuando se tiene que Y es igual a 1 tenemos que el valor de probabilidad es este cuando Y es igual a 0 se tiene el valor de probabilidad complementario 1-P pero el término de error es este y se puede demostrar obvio no puede suponerse que U esté normalmente distribuida en realidad sigue una distribución de Bernoulli es decir no una normal que es lo que se esperaría pero el no cumplimiento del supuesto de normalidad quizá no sea tan crítico como parece porque sabemos que las estimaciones puntuales de MCO aún permanecen incesgadas además puede demostrarse que conforme el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente los estimadores de MCO tienden a tener una distribución normal según la tarea estadística recordar que cualquier distribución al aumentar el tamaño de la muestra tiende a ser una distribución normal la de Bernoulli si se incrementa N tendría a ser una distribución normal pero existe un problema de heterosedasticidad y este problema de heterosedasticidad es que cuando se observa la varianza del término de error esta queda en función del valor de la probabilidad no es una constante sino en la medida en que la probabilidad va cambiando también la varianza va cambiando con lo cual la varianza no es constante no es homosedástica es heterosedástica es diferente para cada nivel de X con lo cual debemos de ponderar esta varianza se hace eso se estima una se hace una estimación de Y hat es decir de Y estimado o condicionado a un X ahí está se observa esto no es otra cosa que el valor de probabilidad estimado y con ello se obtiene una una W a la cual se le obtiene una raíz cuadrada y se divide todo el modelo el modelo inicial el Y beta 1 beta 2 por X1 se divide todo entre la raíz cuadrada de W donde W insisto es el producto de la probabilidad por su complemento PI multiplicado por 1 menos PI en teoría lo que acabamos de describir es correcto pero en la práctica se desconoce la verdadera el valor esperado realmente de Y condicionado a X y en consecuencia se desconocen las ponderaciones para calcularlas utilizamos el siguiente procedimiento que consta de dos pasos paso número 1 efectúese la regresión 5, 2, 1 es decir una regresión en la cual simplemente Y queda en función de X así tal cual con MSO como lo hemos hecho aquí a la izquierda y después se estima así tal cual el Y hat ese valor estimado ese valor estimado de la verdadera probabilidad luego obtenga el W simplemente multiplicando el Y hat multiplicado por 1 menos Y hat luego con el W estimado transforme los datos como se plantea en la 1529 vamos a hacerlo entonces ya lo tenemos aquí tenemos la primera parte el paso número 1 es decir cuando hacemos mínimos cuadrados ordinarios y obtenemos el Y hat vamos a hacer esto último PROX FORECAST YF ok y ahora generemos como lo plantea ahí en el paso 1 generemos esta ecuación ok lo hacemos generamos en este caso W en función de YF que está aquí la hemos generado YF YF multiplicado por 1 menos YF ahí está el W esta sería la varianza ya la generamos ya la tenemos aquí W y ahora vamos a utilizar este W para dividir todo el modelo que teníamos originalmente el Y en función de X es decir la 1521 lo voy a subir 1521 este modelo dividimos todo entre la raíz cuadrada de W y obtenemos con ello mínimos cuadrados ponderados aquí está 1529 ¿cómo hacemos eso? pues simplemente LS la variable Y dividida entre la raíz cuadrada de W en este caso puedo poner esto W raíz cuadrada vamos a ver cómo sacamos el circunflejo ahí está la raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 0.5 o a la 1.5 ahí está y luego observar con cuidado control C que lo que se pone aquí es en lugar del beta 1 es el inverso de la raíz cuadrada de W1 con lo cual en lugar de poner una C voy a poner el inverso de esta variable espacio y luego X dividida entre la raíz cuadrada de W y ya con eso tenemos el modelo de W1 aquí al hacer la regresión esta la ponderada es decir la del modelo 1529 que está a nuestra derecha lo que nosotros tenemos es un modelo de mínimos cuadrados ponderados esa expresión en términos de código de IBIUS está aquí abajo ahora bien si observamos con cuidado la I estimada la YF vamos a observar que tenemos negativos y números mayores a 1 precisamente el problema de los mínimos cuadrados ordinarios en modelos probabilísticos el estimado puede llegar a ser negativo o mayor que 1 en el caso de la primera observación es de menos 12% algo inaceptable en el caso de la séptima es de 1.09 es decir de 109% de probabilidad con lo cual deben de eliminarse estas observaciones o bien asumirse que es 0 o bien asumirse que es 1 completamente en el número 7 en la observación número 7 esto se hace se eliminan esas esas observaciones para el caso voy a mostrar que las he eliminado aquí he hecho una copia simplemente aquí copy y pego y le pongo un nombre especial un nombre independiente digamos ese y después simplemente elimino las observaciones negativas con edit suprimir y las que son mayores a 1 y así hago todo eso he realizado ese proceso en el caso de YF POS positivas YF POS aquí está se han eliminado con lo cual se reduce si veo las estadísticas se reducen de 40 que eran eran 40 observaciones se reducen a 28 vamos a verlo view estadísticas descriptivas 28 observaciones ok trabajaremos con estos datos que están rasurados y en ese sentido creamos la variable WPOST WPOST recordar está en la página que está a la derecha se plantea que para ponderar se utiliza el valor YHAT o el valor P multiplicado por 1-P y todo eso como raíz a esto se le llama la raíz de W es el ponderador precisamente se genera precisamente generar WPOST simple y sencillamente es el nombre WPOST puede ser W simplemente yo le puse POST simplemente para denotar que es positiva o que no tiene números 0 o números menores a 0 mejor dicho y mayores a 1 y en ese sentido es el valor de la probabilidad aquí está multiplicado por 1 menos ese valor de probabilidad el modelo ya ponderado sería este que está aquí abajo mínimos cuadrados ordinarios con Y transformada dividida en este sentido por la raíz de W aquí está sería la W de positiva POST entre 1 WPOST y con la X transformada con WPOST raíz cuadrada de WPOST enter y deberíamos de tener en la segunda etapa en el paso número 2 del ejemplo que aquí estamos trabajando este modelo estos resultados 1.24 y 0.11 ahí está 0.1 24 y 0.11 estos son los estimadores ya corregidos de heterosedasticidad ¿de acuerdo? leo un poquito aunque todos los Y estimados fueran positivos e inferiores a 1 el MLP todavía sufre del problema de la heterosedasticidad lo cual se ve fácilmente en la 1528 como consecuencia no podemos confiar en los errores estándar estimados que reportan en esa ecuación pero podemos utilizar el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados MCP ya analizado para obtener estimaciones más eficientes de los errores estándar las ponderaciones necesarias W-HAT requeridas para las aplicaciones de MCP se muestran también en la tabla 15.2 las hemos calculado nosotros en EBIUS y dice por tanto no podemos utilizar estas observaciones habla de los negativos y de los que exceden el valor de 1 algo que ya comentamos con lo cual se reduce el número de observaciones de 40 a 28 al omitir esas observaciones la regresión por mínimos cuadrados ponderados es la que se muestra en la 15.2.11 porque no deben de ser menores a 0 y mayores a 1 simplemente porque la probabilidad de que se ejerza o se presente ese evento de que se tenga o no vivienda pues no puede ser negativo o no puede ser mayor que 1 bien tenemos entonces ahora si el modelo de estimación con mínimos cuadrados ponderados vamos a obtener ahora el estimado de este forecast le vamos a llamar si me permiten probabilidad aquí está lo vemos lo observamos y si me permiten también lo asociamos con el ingreso ingreso y probabilidad ahí lo tenemos para un ingreso de 8 en este caso no lo tenemos con el modelo de probabilidad para un ingreso de 16 tenemos 66% para un ingreso de 18 un 90% para un ingreso de 11 6% y así sucesivamente esto es lo que nos dice el modelo de probabilidad MSP estos resultados demuestran que en comparación estoy leyendo la parte derecha los errores estándar estimados son menores y correspondientes y correspondientemente las razones estimadas son más grandes pero se debe tomar este resultado con cierta reserva pues al estimar se tuvieron que eliminar 12 observaciones además como los W son estimaciones los procedimientos usuales de pruebas de hipótesis estadísticas son válidos en estricto sentido solo para muestras grandes ¿de acuerdo? bien en cualquier caso hemos realizado este cálculo no deja de tener algunos problemas pero es indicativo de lo que pueda suceder vamos a ver la gráfica por último me parece interesante la gráfica que relaciona el ingreso con la probabilidad de tener o no casa dispersión ahí lo tenemos ahí está el valor de probabilidad sigue habiendo este problema de tener una probabilidad mayor que 1 o probabilidades negativas y también lo que se observa y esto es interesante enfatizarlo existe una linealidad entre el ingreso y la probabilidad de tener o no casa este es precisamente un aspecto que va a tratar de solucionar el logit y el probit le dejamos aquí con el mlp insistimos el archivo de trabajo lo vamos a poner en la descripción de este video para que se pueda replicar vamos a guardar también el código que pusimos aquí alerta con las cuestiones de eliminar los ceros los números negativos y los números que tenían mayor que 1 y bueno pues con esto dejamos el video por acá hasta la próxima con el modelo logit